Lo que me dice tu carta en verdad me sorprendió Pues llegué a pensar que yo era todo para ti Qué iluso que tanto fui al creer en tus palabras Pues en tu trampa macabra como un idiota caí Pero seguiré adelante y voy a salir triunfante En toditas las instancias con fuerza y perseverancia Voy a sacarte de aquí y aunque me mate la pena voy a olvidarme de ti Esa carta que escribiste al leerla me pongo triste al mirar tanto cinismo Fui uno más del mecanismo que tienes para enamorar Usar y luego botar cuando ya estás aburrida No acabaste con mi vida tan solo tengo una herida que ha comenzado a sanar Y te puedo asegurar y es palabra de varón Fuera de mi corazón a ti te voy a sacar Para que voy a negar que de ti me enamoré Si muchas veces pensé que tú me correspondías Fue una noble fantasía pero pronto terminó Es más quien perdí fui yo creyendo que me querías Mira como son las cosas Yo pensé que era una rosa que había nacido en mi huerto Hoy mi jardín está muerto y cundido de cizaña Y enredado en tu maraña muere un corazón honesto Recordar me causa pena Yo y mi vida es un dilema por tu indigno proceder Si querer o no querer yo me la paso pensando Y me pregunto hasta cuándo durará mi padecer La vida te da sorpresa yo te perdí la cabeza Al mirar tanta hermosura me cautivó tu figura y tu forma de besar Y ahora para mi pesar estoy rayando en la locura Y ahora para mi manifestación Y ahora para mi deepest Y ahora para mixico